¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Quiere a mi patria policía, como la quiero yo... ¡Por la tricolóxima, la segunda! ¡Uy, la, 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 la! ¡Por la tricolóxima, la, la, la la! Que seguramente muchos han ido soñando. Muchos que posiblemente ya no estén en vida con nosotros. Tenemos que recordar que lamentablemente nos han hecho vivir de ilusiones, nos se han hecho vivir de falsos patriotismos, de ser bolivianos o bolivianas. Desde que hemos nacido, entrando al pre-básico, básico, primaria, secundaria, educación superior, cada 23 de marzo, nos se han hecho gritar que viva Bolivia, viva el mar, pero solamente hasta ahí se llegó, porque les tengo que decir que los hombres son los que escriben la historia de los países. El Estado boliviano, a la cabeza de su presidente, Evo Morales Aima, toma la decisión histórica, patriótica, de elevar al tribunal de justicia más importante de la humanidad, como es el tribunal de La Haya, la demanda marítima. 2013, el Estado boliviano dice, basta de engaños, basta de mentiras, basta de dilaciones al Estado chileno. No tenemos nada contra sus hombres y mujeres, sus ciudadanos chilenos. Sí tenemos y reclamamos contra aquellos que no quieren escuchar que hay una deuda pendiente contra aquellas autoridades chilenas, hay una deuda pendiente con los bolivianos. Los bolivianos, recusimos a este tribunal de La Haya, para decir, ustedes han comprometido una y varias veces de dar una salida al mar a los bolivianos, pero lamentablemente nunca han honrado esos compromisos. Nuestro comandante del regimiento Pérez ha hecho una cronología de los hechos que han ocurrido desde el 2013 hasta este 1 de octubre del año 2018. En algún momento, los abogados de Chile decían, tribunal de La Haya, usted no es competente para conocer esta demanda. Ironías de la vida, el mismo Estado chileno se acude para demandarnos a nosotros por nuestras aguas del Zilala. Haciendo justicia con nuestro país, el tribunal de La Haya dice, a Chile, al mundo, sí soy competente. Y de aquí a unas horas, este tribunal va a dictar sentencia. Que Dios, que el tribunal de La Haya, haga justicia con esta bendita pieza boliviana. Y tengo que decir desde Potosí, desde este gran sumajorjo, gracias a los más de 10 millones de bolivianos y bolivianas, por haber mantenido la unidad. Por no haber permitido que algunos intenten dividir a Bolivia. Gracias al gobierno nacional, gracias a esos abogados que han defendido con mucha profesionalidad esta demanda. Esto tiene que servir de ejemplo, que cuando hay decisiones que se toman, tienen que ser espaldadas y apoyadas por la población. Ha coincidido esta lectura de la sentencia de la resolución con el homenaje que hace el departamento de Potosí, no al gobernador, sino a Bolivia, cada primer lunes. Por eso yo quiero agradecerles a todos los presentes, agradecerles a quienes están escuchando, viendo a través de los medios de comunicación, en los 40 gobiernos municipales, en las 16 provincias. Pero también al mismo tiempo pedirles mantener esa unidad, mantener ese fervor cívico, principalmente mantener y comprometernos que nunca más, pero nunca más permitir que se nos arrebate un solo centímetro de nuestra querida patria Bolivia. Quiero también aprovechar esta fecha para rendir mi homenaje a los dos colegios que cumplen su aniversario este mes. Uno de ellos, el Colegio Manuel Asensio Padilla, que me albergó en mi vida de estudiante. Agradecer y felicitar a los compañeros de trabajo del Servicio Departamental de Caminos. Agradecer y felicitar al Hospital Daniel Bracamonte. Agradecer y felicitar también a una otra institución del cual soy parte, al Colegio de Abogados de Potosí y Bolivia, que también cumple su aniversario. También al Instituto Nacional de Reforma Agraria, al INSRA. Ministros de Estado, autoridades departamentales, municipales, del órgano judicial, electoral, ministerio público, descentralizadas, policía, fuerzas armadas, organizaciones sociales, pueblo en su conjunto, ayúdenme a decir con mucha fuerza y con mucho patriotismo ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Muchas gracias! Debemos sentirnos felices de haber vivido estos últimos 12 años como los mejores. Y la verdad creo que son los mejores porque más allá del desarrollo que se ha mostrado, más allá de ese trabajo primero con la nacionalización, luego con ya los otros avances importantes que hemos tenido en el tema económico, la industrialización, el tener las empresas estratégicas, el haber mejorado las condiciones generales para nuestra población, también creo que a diferencia de otros gobiernos hemos tenido el valor de llevar a Chile a la Corte Internacional de la Haya, lo que no se había hecho antes, que se podía haber planteado ya muchos años atrás, pero este gobierno, nuestro hermano presidente quien lo encabeza, ha tenido el valor de llevar a Chile a esta instancia. El día de hoy estamos ya próximos a minutos de conocer algo que no solamente tiene que ser una buena esperanza, no tenemos que tener nuestro corazón y decir, bueno, ojalá nos vaya bien, no tiene que existir el ojalá, porque creo que esto responde a un trabajo que se ha venido desarrollando, a tener una representación legal muy sólida y lo hemos visto cómo se ha representado. Primero, Chile quería excusarse, no que no sea competente la Corte Internacional, una vez que se declara la competencia, Chile busca diferentes argucias para no estar en este momento. Por otra parte, también quiero felicitar, la verdad, hablaba con el gobernador esta muestra de civismo que se tiene cada primer lunes de cada mes y qué importante el que estemos presentes saludando a nuestra bandera, saludando a nuestro pueblo. Y compañeros, permítanme también invitarles, el día de hoy acá en Potosí se van a llevar a cabo los encuentros por la salud y por la vida. Encuentros que para nosotros son fundamentales y que responden a ese proceso de cambio. Ese proceso de cambio que nos ha llevado a que hoy tengamos que hablar de salud, de darle salud a aquella gente que la verdad durante mucho tiempo, un 51% de nuestra población que no tiene salud. Y lo que queremos es construir con el pueblo, con ustedes, un nuevo modelo de atención en salud, un nuevo modelo, un nuevo sistema de salud para el país. Es una magna fecha donde nuestra demanda presentada en la abril de 2013 reclama una salida soberana al océano Pacífico, la cual nos fue arrebatada hace 136 años cuando invadieron nuestro puerto de Antofagasta. En este episodio perdimos 400 kilómetros lineales de costa y 120 kilómetros cuadrados de territorio. Desde ese entonces es que nuestro sentimiento nunca fue apagado. Es por eso que hoy en día nuestra demanda se ampara en todos los varios compromisos, tratados y convenios donde Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar. Tratados y convenios tales como el convenio de transferencia de territorio de 18 de mayo de 1895 y sus protocolos complementarios. El acta protocolizado del 10 de enero de 1920, el intercambio de notas del 1 y 20 de junio de 1950, el membrano en truco del 10 de julio de 1961. Posterior a eso viene una pausa en 1962 cuando las relaciones diplomáticas son suspendidas hasta la declaración conjunta de Charaña del 8 de febrero de 1975 donde se realiza el abrazo de Charaña conjuntamente con la nota chilena del 19 de diciembre de 1975. Ante esto la defensa chilena alega que dichos ofrecimientos no llegaron a un acuerdo entre las dos partes por lo que no existe derecho alguno y la situación marítima de Bolivia se mantiene como el tratado de paz y amistad del 20 de octubre de 1904 que es un tratado de paz firmado por representantes de la República de Bolivia y la República de Chile con el fin de terminar el estado de guerra existente entre ambos países. Es entonces que Chile afirma que Bolivia quiere desconocer el tratado de paz y amistad de 1904 pero como ya lo indiqué nuestra demanda se ampara en los varios convenios y compromisos que hizo el vecino país. El 24 de abril de 2013 Bolivia presenta la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que el salto tribunal de las Naciones Unidas determine la obligación de negociar una salida soberana a las costas del Pacífico sobre la base de los compromisos que realizó desde 1904. Es desde entonces que en septiembre de 2015 el Tribunal de Laia rechaza la petición chilena para declararse incompetente motivo por el cual Chile presenta en el 2016 su respuesta a los argumentos que ofreció la Nación Bandida. Seguidamente la Corte Internacional de Justicia cita a ambas partes para abrir una nueva ronda de argumentos escritos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional y la Corte Internacional